Por eso se lo decimos hoy una vez más, que no sean imprudentes, que no jueguen con fuego y que no se fíen de lo que va a hacer el otro. Es su responsabilidad, no la responsabilidad de los demás. Y quien no lo haga, quien no esté con el gobierno de Pedro Sánchez, quien no esté con los socialistas, solo estará contribuyendo a una cosa, alimentar al Partido Popular y a la extrema derecha. Le estarán haciendo el juego a Pablo Casado y a Santiago Abascal. Medidas tan importantes como la aprobada esta semana en materia de vivienda, con un plan de vivienda de más de 1.700 millones de euros, 4.400 millones de euros para la rehabilitación, bonos para que los jóvenes puedan acceder en mejores condiciones a la vivienda. ¡Gracias!